El estudio del sistema nervioso ha sido fascinante a través de la historia. Sin embargo, la ciencia ha avanzado bastante para efectos prácticos. Podemos dividir la neurología y la neurocirugía como el estudio médico de las enfermedades del sistema nervioso. Pero las enfermedades conductuales, las enfermedades psicológicas, las enfermedades psiquiátricas, es un campo que se refiere expresamente a la psicología y a la psiquiatría. La psiquiatría ha utilizado como una herramienta auxiliar algunos medicamentos para poder tratar las condiciones que afectan la conducta del ser humano. Existen en términos generales dos grupos grandes de clasificación. Están aquellos trastornos que están dentro de la neurosis, que son trastornos de conducta que preocupan como la depresión, la ansiedad. Y por supuesto, también existen el siguiente grupo que ya se pierde la relación con la realidad, donde se encuentran todas las psicosis. Ahí está, por ejemplo, la esquizofrenia, que es muy conocida para la población en general y que se ha escuchado mucho acerca de este término. Los medicamentos que se utilizan para esas condiciones son medicamentos que algunos de ellos deben de ser cuidadosamente utilizados para no caer en problemas de dependencia, problemas que pueden finalizar incluso con una adicción a estos productos. Y además de esto, estos productos que normalmente incluso alteran o afectan la conducta del ser humano, también pueden producir un aumento en la incidencia de los accidentes y es precisamente una de las causas más grandes de asocio entre medicamentos y accidentes que se dan en las sociedades, sobre todo aquellas sociedades desarrolladas. Por ejemplo, usted está tomando un medicamento para el estrés o para la ansiedad o para la depresión. Estos productos le modifican el estado del sistema nervioso. Y si usted, además de eso, le añade un grado de dificultad alto, como por ejemplo, el estar conduciendo un vehículo, que muchas veces uno no sabe ni por dónde va a salir otro vehículo o un peatón o un motociclista, esto puede significar que su cuerpo ya no va a reaccionar de la misma manera frente a esos eventos que suceden. Por eso es importante que cuando usted esté utilizando un producto que le han recetado para un trastorno, para un problema psiquiátrico, usted se asegure, en primer lugar, de que va a consumir la dosis que le están recetando. Hay que recordar que muchos de estos productos psiquiátricos tienen un fenómeno que se conoce como tolerancia. Eso significa que poco a poco usted va a necesitar más dosis para tener el mismo resultado. Eso lo sabe su médico, eso lo sabe el psiquiatra. Y obviamente hay que ir ajustando esa dosis, pero por el otro lado, tampoco podemos ir dando más y más medicamentos, porque de pronto ese medicamento también tiene otro problema, que es el tema precisamente de la adicción. Así es que son como dos aspectos que se deben ir tomando en cuenta a la hora de ir consumiendo estos productos que son recetados para trastornos psiquiátricos. Pero lo más importante es tener presente que cuando usted está tomando un medicamento que le va a modificar alguna acción, alguna conducta, el pensamiento, tenemos que tener presente, si usted tiene además una ocupación peligrosa, de tener en cuenta esto y modificar esa actividad para que entonces no tenga usted que sufrir algún accidente, incluso en cuestiones tan sencillas como puede ser el que usted caliente un líquido, una sopa, que usted de pronto tenga un problema, producto precisamente de la condición que este medicamento le coloca y usted pueda tener, por ejemplo, una quemadura. Así es que es importante entonces que usted recuerde, los medicamentos y los medicamentos de uso psiquiátrico, que es lo que hemos conversado en esta oportunidad, son medicamentos que deben ser tomados con mucha responsabilidad y tomando en cuenta que tenemos que estar seguros que las modificaciones que se hacen en nuestra conducta no vayan a terminar en un accidente que lamentar. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias.